¡Muy bien! ¡Ha llegado el momento de presentar a esta bomba! ¡Ha llegado el momento de presentar a la primera bomba! ¡Muy bien! ¿De quién se tratará, Johanna Samuel? Lo que yo tengo entendido es que es un retorno que nadie, absolutamente nadie, pensaba que podría suceder. Bueno, cuando nadie piensa que va a suceder, en eso es guerra. Las cosas pasan. Ella no ha hablado con el productor general. Ella no ha hablado con el tribunal. Ella ha hablado directamente con el Supremo. No, y además... Con lo más alto que hay acá en esto. Y además, ella dijo, si Rafael Cardoso puso un pero, una cláusula, dos cláusulas, yo tengo más exigencias. Dos condiciones muy claras y no, no regreso a este programa. Dos condiciones... Quiero saber de qué condiciones se trata. Que esta competidora de alto nivel ha pedido. ¿Será sacar a alguien del programa? Porque eso fue lo que exigió Rafael Cardoso en su momento. Podría pasar lo mismo con este retorno. Esa podría ser una de sus exigencias. Está firmado el contrato, ¿eh? El contrato está Mr. Lee. La segunda también, ¿cuál será? ¿De qué se tratará? Por favor, pido que se abra la pantalla. ¿Ya está todo listo? ¿Quién será? ¿La producción nos ha prohibido a todos poder observar de quién se trata este regreso bomba? El productor me indica... Que dos personas se retiren del programa. Segunda pregunta, ¿el ingreso de esta persona va a mover cimientos en el programa? ¿Alguien va a tener que aclararle algo a ella en su cara? Más bien, ella quiere decirle a varios de los que están aquí, muchas cosas en su cara. A varios, no solamente a dos personas, Mr. Lee. O sea, viene a aclarar absolutamente todo, porque como bien lo dijo Johanna, a ella no le gusta que digan las cosas a sus espaldas. Una pregunta, ¿ella es directa y dice las cosas como las piensa? Directa es poco, es recontra directa. Ahora, Mr. G, usted mencionó que ella viene y probablemente le diga a ella a dos personas que se vayan. ¿No directamente eso? Ah, no. Pero tiene a dos personas en su vida. Ya, yo le pregunto entonces, Mr. Lee, si es que lo puede mencionar. Esas dos personas que tiene en su mira, ¿son hombres o son mujeres? Eso ella pidió que lo mantengamos en reserva. ¡Uy, Dios! Porque ella misma se lo quiere decir en su cara. Yo empiezo a especular un poco y me imagino que la gente en sus casas también ya está especulando en las redes de quién se podría tratar. Mr. G. Sí. Estamos hablando de una mujer con carácter. ¿Carácter? Es lo que le son. Mr. G, estamos hablando de una de nuestras competidoras con más carácter que han pasado, por eso es guerra, ¿correcto? Correcto. A la que muchos les tienen pánico, ¿correcto? Correcto. Miedo, ¿correcto? Y te cuento que es su primera condición. ¿Enfrentarse a quién? Ella tiene a dos en la vida. Eso era lo que quería saber. Alejandra Baigorria. Alejandra. Y a Gabriel Herrera. Sí, sí. Guau. Uy. Alejandra. Ustedes dos. Gabriel. Mamá. Se metieron conmigo. ¡Hala! Ahora, espérenme, pues. Se metieron con él. ¡Hala! Qué miedo. Escucha, yo no sé, pero siento acá una tensión, Mr. G. Sí. Siento un calor, como con hambre salir a competir y no solamente decir las cosas, sino hacer de todo acá. Una pregunta. Dios mío. ¿En algún momento esta persona ha ganado un premio como mejor competidora? Ha ganado un premio. Y es muy buena compitiendo. ¿Ha ganado más de un premio como mejor competidora? Ha ganado varios premios. Y te digo algo más. Ok. Ella será la última mujer que ingresará en esta guerra hasta la final. ¡No! ¡Oy, oy, oy! ¡No, no, 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 no! Sí, sí. ¡No, no, no! ¡Pregunta! A los guerreros. Pero dices, mi corazón es combatiente a morir. Ahora sí, no sé quién. ¡Uy, oy, 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 oy! Ahora sí. Además, si Gabriela y Alejandra están en los guerreros, yo tengo que estar al otro lado en el rojiverde. Porque además, en los combatientes hay alguien que también me tiene que escuchar. ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¿Para qué se metieron con ella? ¿Para qué jugaron con ella? ¡No! Jugaron con fuego. Llegó el momento. ¡Ahora sí! De presentar. ¿A quién? No sabemos de quién se trata. ¡Ella regresa al programa! Y viene a darlo absolutamente todo. ¡Ella dijo, tengo dos condiciones y tiene nombre y apellido! ¡Mr. G! Nosotros no sabemos de quién se trata, así que por favor, preséntela usted. Muy bien, ha llegado el momento de presentar a esta bomba. ¡Ahí sabe quién es! ¡Todo el mundo espera su retorno! ¡Ah! ¡Y quiere irse por la Puerta Grande! ¡Con ustedes! ¡Rosa Ángela! ¡Espinoza! ¡Rosa Ángela! ¡Espinoza, Dios mío! ¡Te vuelve a pasar! ¡Ahora! ¡Ahora quiero ver! ¡Nadie la veía venir, ah! ¡Volvió Ró! ¡Nadie la veía venir! ¡Rosa Ángela Espinosa! ¡Bienvenida! ¡Qué bonito verte por acá! ¡Por favor! ¡Me muero! ¡Voy a llorar! ¡Los mío! ¡La pasarela! ¡Van a la Rocha! ¡La chica selfie! ¡Ella estuvo en la universidad! ¡Ahora va por su maestría! ¡Me muero! ¡Se queda! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Se va con la tribuna! ¡Se va con los combatientes! ¡El cariño de la tribuna, Rosángela! ¡Regresa esta guerra! ¡Mi Rocha! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey! ¡Se va con ti!